¡Hola! ¡Hola! Vamos a dar una vuelta por el centro, conocer más Sihuateneco. Tenemos algunas cosas que hacer en el centro, más bien conocer más esta linda ciudad. Hoy vamos tempranito, entonces ya tenemos todo el tiempo para conocer más esta linda ciudad. Bueno, ya llegamos en el centro y es la hora de comer algo, tenemos hambre ya. Vamos a encontrar que comer. Hay un poco de confusión para que pase. Bueno, bueno, otro lado de la ciudad en búsqueda de comida. La familia está ahí. Y esa es la situación en este momento, hay mucha gente. Muchos colores también. Aquí hay comida corrida. El menú de pancita 100. Pescado para freír, camarón al gusto. Vamos a ver adentro el mercado que todavía no lo habíamos visto. ¡Oh! Hay muchos comedores por aquí. ¡No se ve! Aquí te venden pescado. ¿Cómo puede faltar el pescado en la playa? Un pescadito, ¿por qué no? ¡Ay, cuánto pescado que hay! Tengo que empezar a comer un poco de pescado porque estamos en un lugar de playa. Y no comer pescado no es bueno. Si no aprovecho aquí, ¿dónde está el mar? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno. Hay otro tipo de comedor. A ver, aquí te dan el caldo, el bistec al gusto. Carne enchilada. Vamos a ver más por aquí. Aquí hay la juguería. ¿Qué te dan? ¿Qué te dan? ¿Qué te dan? Además, para desayuno, creo. Aquí te hacen hamburguesa. Y atojitos de varios tipos. Y aquí, ¿qué? Nuevo al gusto. Aquí parece rico los platos. Con la música. ¿Por qué no? Aquí. Aquí también hay una lanchería. Aquí te hace... pero está lleno aquí. Aquí sí hay chilaquil, amor, pero está súper lleno. No hay lugar. Aquí. Aquí. ¿A cuánto la dan la enchilada? Ahora la enchilada. ¿A cuánto? A 50. ¿Cuántas enchiladinas? A 65. Primero damos una vuelta para ver qué hay. Aquí te hace la comida corrida, con un aburradillo, carne... Yo digo la comida corrida. ¿Qué conviene? A ver qué hay. Soy un poco decidido porque hay muchas veces que comer. Y cuando tiene hambre, nunca va a comer. Cuando te mueres, para decidir qué hay. Aquí te hace hígado, comida corrida. A ver qué hay. Más o menos tiene todos los mismos precios. Aquí hay apurradillo, que es el plato típico del chihuahua. ¿Quieres aquí? No. Hay de todo. ¿Dónde quiere ponerte? Tenemos hambre, no entiendo. No sé. A veces es difícil agradecer porque te hablan en 5. No quiere más nada. Aquí qué tienen de comer. Más o menos. Más o menos, ya habíamos visto los lugares que hay. Ahora tenemos que decidir. Vamos a hablar junto con la familia. Entonces, ¿qué decidimos? Aquí está un poco más grueso que el chico. Aquí está un poco más grueso que el chico. En la comida corrida, también. En la comida corrida, tengo el molerrojo, molerrojo. El molerrojo, el puerco, el chino rallento, el chico de papa. Bueno, hemos decidido de comer aquí. Tenemos que pensar qué comer. Estaba pensando que la cosa manzala en la comida. La torta de papa te la comí. Esa es torta de papa. Solo las patatas. Ah, sí. Las habíamos decidido. Es torta de papa. Bueno, yo no sé todavía qué quiero. Ah, si no hay el caldo de chivo, se quería cambiar. La torta de papa es para la banana. Bueno, yo quiero un chile relleno. Para mí también. ¿Chile relleno? Sí, quiero un chile relleno. Ah, bueno, se ha hecho una cierta de la hambre. Y el otro día que esperamos. Aquí hay mucho pescado. Si no hay nada ni para la tippa. No hay algo que estos tienen. No hay nada. ¿Por qué hay extensión de hecho? Hecho en México Es hecha en México esa Sí, pero no entiendo porque la Forti está hecha en México y tiene la bandera de Brasil debería poner la bandera de México Viva México Hecha en México Forti, la marca italiana Mira Forti Hecha en México Ándale, aquí está ¿Te gusta Emil la chanclita? Mira, él la tiene más linda ¿Qué piensas? Bueno, entonces quiero comprar también esa para colgar más cosas Disculpa, cuesta 60 Vamos a ver Aquí es los 50 Ahora te voy a ver Entonces, 2 y 5 10, 60 Este Aquí está, 60 ¿Ya pagué? Sí Y ya Esos son estos Un poco más De la parte a la parte ¿Pero? 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 Mira, Diego ¿Puedes verla? En esta casera Mira, aquí te venden todas las cosas Ah, mira Te venden polla y todo Si queremos tener una taza verdadera ¿Cuánto sale la taza ahí? ¿Como esta? Sí, por ejemplo 45 Un buen precio Machete sí los necesitamos Machete Sí, pero ahora no te vas con machete No, no puedo irme con machete Ya Pero mira Ah, lo de la taza ¡Guau! ¡Guau! Eso sí ¡Machete! Eso Uno para los cocos Para los cocos A ver, a ver Y eso Es de 6 pulgadas Eso es machete para los cocos Aquí te venden todos los tipos Veo, ¿ya? ¿Papito? También aquí te venden machete Sí ¿Cuál venden tanto? A ver Bueno, aquí es ese lugar de la fruta Ah, el videojuego No creía que era así grande Entonces nosotros vimos nada más un pedazo del mercado Y a ver más ¡Ah, cuántas! ¡Frutas! Me gustan No Eso es macho de verdad Esto es súper macho, güey ¡Ay! No Pero yo me lo pagué a la fruta ¿Quieres uno? Ahora no, soy lleno Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué va a llevar? 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 Me da una de esponja verde, por favor ¿A cuánto le da? ¿Qué precio? Es para 15 pesos Está bien Espera Manda Mire Compramos Un paquete de manito Un de 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 Un 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 que bonita camisa a la fecha de hoy salió el vídeo de extranjero por el mundo que me agradezco mucho Dani somos tres meses adelantado para quien no lo sabe hago así porque tengo que cuidar de mí cuando se ira a trabajar y he tenido que bajar a uno por semana porque se acababan todos los vídeos entonces los tres meses adelantado que tengo son el trabajo que había hecho que me daba cuenta que no me cansaba el tiempo y por eso voy a hacer más un vídeo por semana quiero agradecer Rosalía por haber contactado Dani y haberme ayudado a crecer un poco gracias Rosalía, me ha ayudado mucho aquí falta nada más tres para llegar a mí ¿cómo es? sandalia ¿qué es eso? ¿cuál es eso? ¿cuál es eso? ¿cuál es eso? pensé que sandalia es no, no, eso no no, 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 no comimos ahora no comimos ahora cuando nos apague y comimos fresco mamá, ¿qué es eso? mamá, ¿qué es eso? un vestido fresco un tropo oscuro estaba bien ligero pero ¿qué piensa? no sé ¡Bien! 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 ¡Hola! continuamos a caminar ¡Bien! 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 disculpe, por aquí que hay que veo que hay verde en el Google Maps está un campo de béisbol está un campo de fútbol de playa ¡ah! están uno, dos, tres, cuatro campos de fútbol, soccer no hay como naturaleza por ahí, ¿no? ¿verdad? no, no es solamente en lo que es el área de la unidad deportiva ¿el juego para niños? eh... aquí aquí es donde está la cancha de fútbol de playa ah... al otro lado andale, gracias sí, por ahí por el pasillo ese andale, gracias ok, me han dicho que aquí se está renovando todo para hacer un juego que se llama de mamá espere que lo cargunte ¿cómo? buenos días disculpe, buenas tardes hola ¿cómo se llama el juego ese? piquenball piquenball mmm... interesante el viernes es el torneo ah... que bueno, gracias hay beach volley, lo llamamos nosotros hay una piscina ahí hay juguete para niños, pero sí están abajo del sol, vamos por los otros aquí es el parque juegos miren, aquí en el parque juegos van a hacer un ballet aquí ustedes son los ayudantes, ¿verdad? esta técnica 52 ay... que bien, que bien están haciendo la prueba entrenar aquí está muy bien los chicos disfrutan están disfrutando que bien estamos muy contentos que bien estamos muy contentos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches nos vemos hasta la próxima buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches y no 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 no